¿Y qué pasa chabreros? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Smash Bros Ultimate Y vamos a continuar, veréis este vídeo un día después del anterior Pero yo llevaré como una semana, semana y pico sin jugar nada de Super Smash Porque no te llevo tiempo básicamente, entre la Semana Santa y después cosas que no me han dejado tener tiempo Pues llevo muchísimo sin jugar Vamos a retomar esto un poco, ¿vale? Igual el episodio de hoy va por un poco de calma, no lo sé Pero bueno, tenemos estos espíritus que ya están al máximo aquí en el gimnasio Pues oye, perfecto, ¿puedo entrenar a más? Supongo que sí Vale, ¿puedo entrenar a más? Vamos a entrenar a los que tienen la flecha roja Porque entiendo que van a entrenar mejor aquí Supongo que habrá más gimnasios a lo largo del mundo Y habrá gimnasios mejores para entrenar a otro tipo de espíritus Pero bueno, vamos a entrenar ahora a los que están con la flechita Y nada, pues vamos a continuar con la historia Nos meteremos hoy en la zona esa nueva a la que llegamos Y viéramos a dónde nos conduce realmente ¿Tenemos esto del gimnasio? ¿Había algo más? Sí, teníamos esto de los cazatesoros Vale, vamos a echar un ojo a ver en qué consistía eso ¿Para qué sirve esto? Vale, misión cumplida Vale, misión cumplida ¿Qué nos das? Vale, nos dan puntos espíritu Nos dan sin objetos No sé qué es eso Secuaces débiles, anticarga smash final Barrera lenta, peritivo pequeño, llenar huecos ¿Para qué sirve eso? ¿Seguimos? Sí, supongo que sí, que venga Que vamos a seguir con la investigación esta Vamos a seguir mandando aquí personajes De hecho esto de 99 lo voy a quitar porque suben de nivel Poco, pero suben de nivel Vamos a meter aquí a 4 y... Y salimos de exploración Vale No sé para qué sirve lo que hemos conseguido No tengo ni idea de para qué sirve Vale, pues ya está, a continuar Vale, me sacas aquí, ¿verdad? Sí No sé para qué sirve todo eso que hemos recibido, la verdad Porque puntos de habilidades realmente no nos han dado No sé, no sé cuál es el objetivo de eso, la verdad No sé... No sé para qué sirve Pero bueno, ahí lo tenemos No sé Ya veremos en un futuro Vamos a entrar aquí dentro, ¿vale? Y vamos... A una nueva zona Creo que no habíamos entrado aquí aún Y estamos como en una base Vale, no puedo ir hacia la derecha Solo puedo ir por aquí Prímido Mira, estos son de... Super Smash Bros Sí, sí Estos son de Super Smash Bros Vale, pero nos vamos a enfrentar a 8 Mr. Game & Watch Mira qué bien Vamos con Kirby Vale, vamos a ir con Kirby Llevo tiempo sin jugar Así que sí, creo que Kirby es... Es lo mejor, sin duda Para... Retomar un poco, ¿no? Para hacernos otra vez al juego Vale, son 8 Vamos a ir 4 primero, 4 después, supongo, ¿no? Vale, pues adiós Hostia, es que fácil, ¿no? Hombre, Kirby está... Un poquito... Está un poquito chetado, ¿no? No sé si es que son muy flojos estos o... O no sé, la verdad Bueno, tenemos el espíritu deprimido No es que nos interese demasiado, la verdad Jefe de Galaga Si te atrapas un rayo abductor, nada Porque es que... Esos mensajes, tío, te los ponen ahí Pero no tienes tiempo de leerlos Tenemos dos puertas bloqueadas A derecha y a izquierda O arriba y abajo Con un 2 No sé qué... Quería decir eso Aquí tenemos esto Podemos activarlo Vale, con esto activamos las puertas de nivel 1 Que teníamos un par de ellas 3 Vale, supongo que tendremos que encontrar otro Para abrir las puertas de nivel 2 Supongo que habrá ni puertas de nivel 3 Y no sé si habrá más... Más allá de eso Vale, abrimos aquí Y hay otro aquí a la izquierda Ahí pone un 2 Así que no sé si... Sale un espíritu aquí Hola Parásito reina de Metroid Prime Nos enfrentamos a Radley XXL El rival será más fuerte Usará mucho de escudo Y será gigante Vale Pues vamos contra él Joder, que me he quedado ahí Uf Madre mía, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Radley Poder de ataque ha aumentado el rival Ah, qué bien Gracias Me lo ha liado, ¿eh? ¿No le he dado ahí, en serio? Vaya, tío No le estoy dando una No, no, no Es que no le estoy dando una, tío ¿En serio? Pero, tío Gracias Por fin lo doy Vale, 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 vale Ah, lo hemos echado Joder A ver, le había dado y tal Pero, no sé Pensaba que no lo había dado tan fuerte Que no lo había dado tan fuerte Pero sí Vale, pues aquí tenemos al Parásito Reina Este espíritu Y tenemos más esferas de habilidad Las esferas de habilidad son importantes Son bastante, bastante Claves Sin ningún tipo de duda Vale, pues aquí ahora Eh, podremos activar esto Y esto nos saca otro espíritu aquí Que nos va a permitir activar Eso de ahí Que la verdad es que no se quede No se quede activar De la serie hasta Fox Tenemos a Rob Eh Pero ese Rob No es el Rob al que nos enfrentamos Bueno, nos enfrentamos a Rob A Falcon Y a Fox Vale, derrota al luchador principal Para ganar Vale, el luchador principal es Rob Así que, vale Es un Smash por energía Anda, mira Vale, pues vamos Vamos, nos enfrentamos a Rob Eh, Falcon y Fox Pero la clave es reventar a Rob Que va con un espíritu de Rob Pero de otro juego Eh Sí, es curioso Es curioso cuanto menos Hola Rob Eh Rob ataca desde distancia, eh Desde distancia no me mola eso nada Hola Fox Adiós Fox Eh, vale Queda 25 solo Está buenísima Está buenísima, eh Ha sido bastante sencillo Además tardan en llegar Fox Tardan en llegar Falcon Que ni siquiera lo hemos visto Así que era fácil Era fácil este combate Seguimos consiguiendo Aferra de habilidad Que eso es bastante importante Vale, y ahora Vamos a activar este último Que nos saca otro espíritu aquí No me preguntéis por qué Vale, incinerar verde Uh El incinerar verde no está nada mal, eh Y nos enfrentamos a 9 volt y 18 volt O 9 volt y 18 volt De Wario Ware No tengo ni idea de quiénes son Aparecerán ayudantes hostiles El rival irá derechito por los objetos Vale, qué objetos salen Jefe de Galaga Mira, eso es lo que salía antes Y no tengo ni idea de lo que es Bueno, pues vamos a enfrentarnos a incinerar No sé qué es el objeto ese Porque nos había puesto antes En la descripción y tal Pero como no da tiempo a leerlo Pues es que no tengo ni idea Ah, joder Que sale un aldeano también Eso no lo había visto No, eso no lo había visto Y lo de los ayudantes Ese, sí No para de dispararme ese Bueno, no sé a quién le he dado Le he dado al ayudante, creo Sí Oye, tío Oye, 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 oye ¿Pero qué dices? Ala, 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 ala ¿Pero qué dices? ¿Habéis visto? Me ha abducido Pero es que no me ha dejado Soltarme de ninguna forma Ala, ala, ala ¿Pero qué dices? Pero eso está rotísimo, ¿no? Uf, que poco Que poco me gusta este combate, eh Uf Este combate no me gusta nada Oye, tío No para de meterme No para de meterme Oye, tío, 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 tío ¿Tío? Tío, pero, pero, a ver ¿Cómo esquivo eso? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo evito que me abduzcan? Que me abduzcan No, en serio ¿Cómo evito que me Que me Que me abduzca eso? Mira, mira, mira A ver Voy a intentar esquivar eso Oye, tío Es que es imposible, tío Pero es que es imposible Es que Entre ese que no para de dispararme Y que no falla un tiro Y después La nave esa de mierda Es que Te abduce Y Y te hace perder No sé No sé No sé No sé No sé No sé Es que no para de darme Es que no para de darme, tío Es que no para de darme, por favor Mira, lo voy a intentar una vez más Y si no gano Ya haremos este combate en otro momento Porque vaya tela, eh Vaya tela con esa Es que No te falla un tiro Es que no te falla un tiro La clave es coger la nave Vale, la clave es coger la nave Que no te coja la nave Vale, la clave es moverme Y que no me dé Pero es que es imposible que no me dé Es que no falla un tiro Es que no falla un tiro Y encima lo atravieso todo Vale No me he abducido de eso Oye, pero es que Vale, creo que he reventado la nave sin querer Vale, he tirado la nave He tirado la nave A mí no me puede abducir, ¿no? Si tiro yo la nave Vale, se ha llevado la leal, ¿no? Ah, que se lo lleva Pero no lo mata A mí me mata Es que no lo entiendo, tío A mí me mata todo el rato Y a los de gano no Oye, tío No puedo, no puedo Es imposible Es imposible, ¿vale? Es imposible Es imposible El de las pistolas Que no falla un tiro Que en el primer combate, creo Lo he reventado En el primer combate creo que lo he reventado Pero es que después no Y no falla un tiro No falla un tiro Y te mete muchísimo daño Te desplaza muchísimo Es increíble Y después tenemos la nave Que si me la tiran a mí Me matan Pero si la tiro yo no hace nada Bueno, si se lo lleva arriba Pero si no lo mata Es como si no hiciese nada Me parece bastante sorprendente La verdad De momento no voy a hacer ese combate De momento no voy a hacer ese combate No sé Ya lo intentaré fuera de cámaras o algo Combate aquí Combate aquí de 4 estrellas Contra el Dr. Willy de Mega Man Realmente nos enfrentamos a Dr. Mario Y a 8 Mega Man Un es más por energía Para noquear al rival Reduce su energía a cero Vale, parecerán refuerzos enemigos Tras noquear a un rival El rival será de metal Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pero es complicado Tiene pinta de complicado Tiene pinta de complicado A ver que podemos hacer Vale A ver, porque aquí No tiene pinta de que vaya a ser fácil Oye, pero si estamos haciendo El ataque hacia abajo, tío Esto no lo voy a ganar ni de coña Porque son muchísimos Son muchísimos Pero si es que, tío Si es que, te estoy haciendo el ataque hacia abajo Y me están disparando hacia arriba Y me están reventando ¿Cómo te comes eso? Vale Esto está perdidísimo Quizá lo voy a probar ahora con otro personaje Esto está perdidísimo Ya veis como estamos Sí, estoy perdidísimo Vamos a cambiar de personaje Vamos a probar otra vez Y si no, pues habrá que esperar A tener un espíritu mejor Y por tanto más potencia Porque es que Hay que tener en cuenta Que me saca potencia Tengo yo 8500 Y tiene 12600 De potencia al combate este Que sí, que claro He ganado combates Con más potencia que yo Pero, pues este Pues no parece que Que vaya a ser el caso Voy a poner más Bowser Que es un personaje Que me mete bastante Y vamos a ver Vamos a ver si con Bowser podemos Porque es que Los Megaman esto O sea, atacando hacia arriba Pues no sé Pues Pero complican un poco Te complican un poco El ataque de Kirby, ¿no? Oye, tío Pues es que estoy atacando Y me están dando Vale Vale, 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 vale No estamos tan mal Con Bowser, ¿eh? No estamos tan mal Con Bowser Tío, pero es que Pero vamos a ver Es que no sé En qué momento Es que empiezan a atacarme Tío, no puedo hacer nada No puedo moverme No puedo hacer absolutamente nada Vale, aquí hay 2 Megaman Y no sé si tendré que reventar a este Para que aparezca otro Sí Aquí están ya Aquí están ya Pero claro Me ha dado para reventar una ronda No me va a dar Para reventar a 8 Megaman, ¿sabes? Bueno, a 8 Megaman Y al Doctor Mario después No me da No me da ni de coña Igualmente, bueno Oye, tío Madre mía He empezado ahí con la pistola A darme a tope ¿Sabes? No les he hecho No les he hecho casi nada No les he hecho casi nada Vale Bueno, me va a dar para 2 rondas Me va a dar para 2 rondas Que no está mal Mira, ese se ha quedado con 5 Ya veis Me ha dado para 2 rondas Pero no para reventar a 8 Megaman Y después al Doctor Mario Esta zona parece bastante complicada Esta zona de momento Bastante, bastante complicada Tenemos aquí el espíritu de Porygon Y nos enfrentamos a Little Mag Little Mag Que parece ahí un poco, no sé Un poco raro, ¿no? Aparecerán ayudantes hostiles Vale 1700, ¿sabes? Es que pasamos de 12600 El combate de antes A 1700 ahora No sé No entiendo muy bien No entiendo muy bien Estos niveles de dificultad Pero vamos Que de momento El combate ese Pues habrá que esperar, tío Habrá que esperar con ese combate Y habrá que esperar con el otro también Vale Hemos reventado a Little Mag Fácil Conseguimos el espíritu de Porygon Y conseguimos esferas de habilidad Habrá que esperar por este combate Y habrá que esperar también por el otro ese de De Incineroar, ¿no? Que ese combate Pues es una locura Tenemos aquí a la serie Mega Man Bomb Man Y nos enfrentamos a Link Niño Los ataques e ignores y explosivos del rival hace más años Es más por energía, vale Vamos con Bowser Son dos, ¿eh? Son dos Lo que no me gusta nada Aquí están Dos Link Niños Vale Vamos a enganchar a uno Y hacemos la plancha con el otro Ahí está Yo creo que en los combates así Cuando te enfrentas a dos es lo mejor, ¿eh? Pillar la plancha con uno Y estamparlo contra el otro No para de tirar bombas, tío Están un poquito pesados Vale, 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 vale Vale, uno menos Y tú, ven para acá Está 25, vale Se queda 3 Venga, sube, sube Venga, adiós Ahí está, vale Fuera los Link Y vencemos este combate Conseguimos un nuevo espíritu Que es el de Bomb Man ¿Qué dice aquí? A ver, a ver, a ver Descripción, por favor Llevarás un Bomb On Su explosión puede lanzar al rival Vale, pues bueno Es llevar una bomba Que no está No está nada mal, la verdad Pues ahí está Pues ahí está Y mira, aquí tenemos para activar las puertas De nivel 3 De la serie de Super Smash Bros Tenemos a Duong Y nos vamos a enfrentar a los Ice Climbers XXL Vale, es más por energía Los objetos para disparar del rival Hace más daño Pues se va a poner a disparar con pistolitas Todo el tiempo Pero bueno, no pasa nada Habrá que ir con Bowser aquí a reventarlos Los Ice Climbers Hombre, supongo que Bowser Solo podrá agarrar a uno, ¿no? Hostios Hostios ¿Pero dónde vas? ¿Qué pasa si cae uno? No creo que caiga los dos Se le puede hacer la plancha, ¿eh? A pesar de que sea así XXL y tal Se puede hacer la plancha Lo que pasa es que está bastante bien Eh, quieto, quieto, quieto A ver Quería coger la taladradora esta Que no sé lo que hace ¿La he tirado? No sé No me preguntéis por qué Pero parece que se ha tirado A ver, ven para acá, anda Ven para acá y vamos a reventarlos ya Que están pesados No sé qué ha sido eso, pero No me ha venido nada mal Ojo ¿Qué es ese ataque? No lo sé Venga, fuera ya, tío Estáis pesados Que sí, que sí Venga, hasta luego Fuera los Ice Climbers Vale Ganamos el combate Tenemos a Dubón Y nos vamos A los siguientes Seguimos consiguiendo Aferas de habilidad No sé cuántas me hacían falta, la verdad Igual tengo ya suficientes No, no lo creo No creo que tenga suficientes Vamos a activar esto, ¿vale? Para activar puertas de nivel 3 Ok, tenemos dos Vale Ahí veis que hemos abierto Nuevos caminos Seguimos teniendo esta puerta de nivel 5 bloqueada Seguimos teniendo ahí ese combate Y otro combate que hay por allí Suelto Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, aquí tenemos esto Que nos abre para Para activar las puertas de nivel 4 Tenemos suelo eléctrico Suelo eléctrico Tenemos algo para eso No me suena, eh El suelo de escenario está electrificado Te paralizan Los proyectiles en Rival Hacen más daño Nos enfrentamos a Fox Con el espíritu de Revolver Ocelot De Metal Gear Solid 3 Pues vamos a mirar Vamos a mirar Si tuviésemos algún Algún espíritu para esto Pero no me suena, eh Para el suelo eléctrico Para el suelo eléctrico Es que no me suena nada Eh, no No tenemos a nadie Para el suelo eléctrico Pues habrá que Habrá que evitar el suelo Si no trago nada Para el suelo eléctrico Hay que evitar el suelo Eso sigue simple Vamos contra Fox Vamos contra Fox Evidentemente El suelo eléctrico Solo va a afectar a mí No cabe Ni la menor duda Y vamos a ver Fox ¿Qué pasa, crack? Venga, sí, sí Venga, ven para acá Perfecto Vale, no es por energía No, no, no es por energía O sea, que no me gusta nada Pero bueno Preferiría que fuese por energía, tío Pero si no puede ser Pues no puede ser Buf, casi caigo, eh Bueno, también casi cae Fox Es una realidad Pero, pero La máquina nunca cae, tío No sé cómo lo hace Eh, hola Bowser Hola Bowser ¿Quieres salir ya de ahí, tío? Madre mía, por favor No, tío Es, es, es Demasiado fácil caerte Vale Estoy en 94, eh Estoy bastante tocado Tío Si es que nada que me ha tocado Un poco me ha tirado Si es que nada que me ha tocado Me ha tirado, tío Es que A ver, quizá Bowser No es el mejor personaje Para esto, eh Tendría que haber cambiado Tendría que haber cambiado Bowser no es el mejor Para esto ni muchísimo menos Eh, porque es un personaje Muy pesado Y a la mínima Que nos tocan, tío Nos tiran abajo Y cuando te tira abajo Pues te jode Porque te baja muchísimo, eh Buf, casi caigo ahí De hecho, he caído Pero si Si estás Si te levantas rápido No pasa nada Oye, Bowser Mira, mira, mira Pero es que no salta, tío Que le estaba Oye, tío Es que A nada que lo muevan Mira Me he quitado Un 50% de daño, tío Yo solo, prácticamente Bowser no es el mejor Para esta mierda, eh Ni mucho menos Necesito otra plancha Vale Lo hemos cogido Mientras caía Sube, Bowser Vale Joder Gracias Bowser no era el mejor Para esto, eh No, ni mucho menos Pero bueno Lo hemos conseguido, vale Hemos vencido a la segunda No a la primera Pero bueno Ahí ha estado Vale, continuemos Vamos a activar esto Que abre las puertas De nivel 4 No sé cuántas hay Hay una ahí Ya con eso Vamos a poder abrir Puertas de nivel 5 Abierto otro ahí Vale, solo abierto dos Solo abierto dos Vale, vamos a ir primero A activar las puertas De nivel 5 Ya que estamos, ¿no? Ya con esto en principio Abriremos todas las puertas Yo diría que sí Abrimos esa Que diría que está cerca Del final Vale, de hecho Solo tenemos esa Vale, pues hay diferentes caminos Podemos ir por muchos sitios Vamos a abrir este cofre Que es un aperitivo grande Y por aquí podemos continuar Y llegamos a esto Que no tengo ni idea De lo que es Vale, esto era un enemigo Esto era un enemigo gordo Como tuvimos en su momento Bowser Esto es un enemigo gordo Vale Por la silueta La verdad es que no tengo ni idea De quién es Un combate con todas las de la ley Usa tu mejor set Vale, creo que Bowser No es el mejor No es mal personaje Pero Pero vamos a ir con Kirby Vamos a ir con Kirby Porque los martillazos están ahí Los martillazos están ahí, tío Vamos allá Vamos a este combate, tío Tuvimos un combate de estos gordos Contra Bowser Y entiendo que es Como un villano Y no sé si tendrá alguna Algo especial Galeón No, es normal que no lo conozca Por la silueta Así que no lo conozco Ni viéndolo No tengo ni idea de quién es No tengo ni idea de quién es Ven, ven para acá Vale, lo estamos calentando Lo estamos calentando bastante Vale, ¿cómo esquivo ese ataque? Si se puede saber Quizá me tendría que haber puesto Un personaje De largo alcance Lo estamos calentando Pero yo estoy también Bastante calentito Vale, ¿dónde aparece? Joder, aparece justo encima mía En serio Vale, eso no ha sido casualidad Eso será que... Vale Estamos sufriendo, ¿eh? Estamos sufriendo ¡No! Estaba a punto, tío Estaba a punto Joder, estaba a punto Necesitamos realmente Un personaje de largo alcance Kirby no es la mejor opción Porque tengo que decir Que a este personaje todo el rato ¿Qué personaje tenemos De largo alcance? No lo sé ¿Tenemos algún personaje De largo alcance? No sé En serio Lo pregunto en serio ¿Tenemos algún personaje De largo alcance? No tengo claro Que tengamos un personaje De largo alcance Hombre, podría usar Al aldeano Y tirarle Las cosas estas Que tiraba al aldeano Podríamos usar A Link Que creo que tiene la flecha ¿No? No sé No me terminar No me terminar De convencer esto Vamos a probar Otra vez con Kirby Y voy a intentar Alejarme Cuando ataque No es un combate fácil No es un combate fácil No sé No sé No estoy convencido Para nada Pero bueno Vamos allá Contra Contra la León Vale Vale No me ha dado ahí Solo me ha dado uno Joder tío No me ha dado tiempo De esquivarlo Vale Vale Tengo que alejarme más Venga ya tío En serio Me he chocado con los cajetes Mientras estaba cayendo Vale Vale No No está saliendo bien esto Para nada Esto no está saliendo bien Para nada He estado intentando alejarme Para que no me digas Al final Me ha estado dando todo el rato Así que no ha servido de nada No ha servido absolutamente No Vale He esquivado eso Vale Aquí Aquí lo hemos calentado Ese segundo ¿Por qué no le ha dado tío? No me preguntéis ¿Por qué el segundo No le ha dado? Porque no lo sé No Pero tío Pero si estaba A distancia tío Estaba a distancia Y me ha dado Vaya tela tío No No es Kirby La mejor opción Ni mucho menos Tenemos que cambiar El personaje Y el personaje Pues no sé ¿Cuál tiene que ser? Quizá Quizá Link Que es el que tira así Flechas lejos y tal Pero es que Link Llevo tanto tiempo Sin utilizar a Link Y yo creo que Desde que lo desbloqueé No lo he utilizado Prácticamente Pero bueno Creo que es la mejor opción Eso sí Me gustaría mirar un momento ¿Cuáles son los Los ataques de Link? La verdad Si no mucho pedir Si no mucho pedir Me gustaría ver Cómo se hacía el de la flecha Vale Es dándole a la B Simplemente Vale Es decir Dándole a la B Vale Vale Tengo que cargar Tengo que cargarlo Para que vaya más Lejos Me tiene Me tiene ahora mismo Encerrado ¿Qué hago yo con esto? No sé No sé qué tenía que hacer Yo ahí exactamente La verdad Estaba encerrado Vale Link Mete bastante Link Mete bastante Tío Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos A no ser que me ataque Como me ha dado un golpe fuerte Se podía liar ahí Se podía liar ahí Con un golpe fuerte Pero por suerte No me lo ha hecho Ahí me lo ha liado un poco No pues Parecía que estaba hecho Y al final No tanto Vale Una flecha más Vale Uf Ahí está Madre mía Con esa última flecha Con 125 ya de daño Hemos conseguido vencer A Galeón Pero a ver Galeón es un personaje Para jugar con él Es un espíritu Todo esto para un espíritu Tío Joder Entiendo que me lo compliques tanto Para conseguir a Bowser Sabes que al final Es un personaje Con el que vas a jugar Pero para conseguir un espíritu De Galeón Que no tengo ni idea De quién es Me parece un poco exagerada La dificultad de este De este combate Y plantearlo así Como Como si fuese un super combate No sé Me ha extrañado Me ha extrañado un poco ¿Y ahora qué? Vale Ahora esto está azul ya Supuestamente está liberado Y ojo Porque debilitamos aquí Esto ¿No? Vale Seguimos Seguimos debilitando eso Seguimos debilitando eso ¿Vale? Que al final es el objetivo Escudo de Lumina Se ha debilitado Todavía más Sí, pero bueno Todavía Todavía queda bastante por hacer El mapa es muy grande Y ni siquiera hemos terminado Esta base Hemos llegado aquí al final Pero todavía Quedan Quedan bastante más cosas por ver Como por ejemplo Pues no sé Por aquí es por donde hemos venido ¿Verdad? Sí Por aquí hemos venido El camino de la izquierda Está liberado El de la derecha también Aquí hay dos caminos Vamos a ir por la izquierda Por la izquierda Bueno, queda un combate ahí Pero De momento Creo que no podemos hacerlo Y por aquí Pues tenemos dos caminos también Tenemos el camino de la izquierda Que es todo Vale Se ha abierto aquí Un nuevo camino Así que vamos a ir por aquí Tenemos un cofre Mira, tenemos un cofre Un espíritu Y un personaje nuevo Caja de cartón Para aumentar el escape Pues muy bien Vale Tenemos un combate Contra Rob de Metal Contra dos Este Rob de Metal Con el espíritu de Metal Gear Rex Tenemos uno más Por energía Vale El rival irá equipado Con un Steel Diver Eso no sé lo que era No sé lo que era Pero suena peligroso Vamos a ir con Link Venga, ya que estamos con Link Tío, que ha funcionado También antes Pero vamos a seguir Un poco con él Rob de Metal Metal Gear Rex Vale Hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Rob de Metal Vale, lo estamos calentando Estamos calentando Lo estamos calentando Vale, el boomerang ese Yo creo que puede ser clave Aquí para varios enemigos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Porque ha empezado a darme ahí Pero vaya Una locura Lo que le ha empezado a darme ahí Oye, tío Oye Pero tío Que no me deja de hacer nada Mira, mira, mira Que no me deja de hacer nada Tío, que me está dando Con la seta esa de mierda Y no me deja de moverme Pero bueno Pero que está rotísimo eso Pero eso no se gasta nunca ¿O qué? Madre mía Madre mía, tío Por favor Qué manera más lamentable De perder con la seta esa Este combate No es fácil Es que están metiendo Todo el rato Los dos Suelta Suelta la flor, tío Hola Hola Hola, Rob Me gustaría golpearos Me va a hacer otra vez La de la Vale Quizá debería usar más el escudo Quizá también es culpa mía Por no usar el escudo Pero bueno Tampoco se puede pedir mucho más Tío Vamos a ver Si no soy tan bueno jugando Pues no lo soy Y ya está Tío ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos Que este combate Tiene pintada que es chungo Este combate es chungo No sé qué personaje habrá Detrás de esto Quizá Snake Por eso de la base y tal Pero no tengo ni idea Vale Hemos reventado uno de ellos Y nos queda aquí el otro Ya vas a caer Vas a caer Vas a caer Cae ya Por favor Rob Gracias Buf Madre mía Por favor Metal Gear Rex Si lo tenemos ahí Es un espíritu de tres estrellas ¿Vale? Era un combate difícil Podríamos decir Y no sé hasta qué dificultad hay Hemos visto que hay dificultad Cuatro estrellas Habrá dificultad cinco estrellas Porque no me lo quiero imaginar La verdad Y aquí el personaje Que hay efectivamente Es Snake Y el de Metal Gear Solid Vale Hay que vencer simplemente Vale Pues vamos contra Snake Y yo creo que con esto Podríamos dejar el episodio de hoy Snake 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 ¿Qué hacemos contigo? Crack Listos ya Venga vamos Hola Snake Quiero reventarte ¿En serio? ¿En serio esquivó? ¿Pero habéis visto eso? Que está esquivando las flechas Tío Me parece increíble ¿Dónde vas? Esa era una mina tío Había tirado Había dejado una mina ahí O algo Vale Esa te la llevas Vale El plátano se puede usar Se puede usar Para disparar el plátano De dentro Y después se usa Como gáscara tío Pues no Ni idea Vaya No lo sabía Hola Snake Quiero que te aúnes al plantel Snake ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves Snake? No pues no sé No le apetezca mucho No parece que le apetezca Pero 83% Ya podrías caer La verdad No le he dado Ahí sí 91 Snake He tirado una mina En serio Deja de tener minas tío Quizás Snake Es un personaje Interesante No lo sé Por eso he dicho Quizás Igual no lo es Interesante No lo sé Pero pesado con las minas Sí Pesado con las minas Seguro Y un personaje Que no cae también Los Link Esto me falta Un ataque así Potente El básico de Link Es el que Mete más fuerte Realmente Sí El que más fuerte Es el básico de Link El que mete más Ese es el ataque básico Snake Según el plantel Ahí está Conseguimos oro Conseguimos puntos de espíritu Esferas de habilidad Un montón de cosas Vamos a ver si podemos mejorar algo Que yo creo que sí Y con eso dejaremos el episodio de hoy A ver menú Vamos a abrir el menú Vamos a ver el árbol de habilidades Y tenemos 122 Vamos a poder meter este seguro ¿Verdad? Para mejorar el ataque normal Me parece perfecto Y nos sobran 50 Que de momento Ahí se van a quedar Porque yo creo que En las esquivas ilimitadas Es algo que Que deberíamos meter Vale pues Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¿Listos? ¡Ya! Por fin Después de estar mucho tiempo Intentándolo Al final La clave era Volverse de metal ¿Vale? Para que el tío este De las armas No me disparase ¿Vale? Y no me mandase Pues lo que es Un poco lejos No sé Esto supongo Que lo meteré De alguna forma En el episodio En el episodio En el que He intentado ganar Este combate Y nada El otro lo he intentado El otro es imposible El otro Deja que no tengamos Un espíritu mejor No se puede ganar Pero bueno Este combate Pues lo hemos ganado Con este boss de metal Y nada Pues aquí Os lo dejo Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad